El seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, ha vuelto a responder a las preguntas del público sobre la convocatoria de Harry Maguire a su equipo. Dice que Maguire es uno de los mejores centrales de Inglaterra, por lo que cuenta con él. La próxima semana comenzará el parón internacional. La selección de Inglaterra tiene previsto jugar dos partidos amistosos contra Suiza y Costa de Marfil. En preparación para este partido, Southgate convocó a los mejores jugadores de Inglaterra, uno de ellos es el defensa del Manchester United, Harry Maguire. La convocatoria de Maguire fue en realidad bastante controvertida. El motivo es que el defensa ha tenido un mal desempeño en el Manchester United en las últimas semanas, por lo que no se le considera digno de ser llamado a la selección de Inglaterra. Gareth Southgate explicó recientemente por qué llamó a Maguire, dijo que desde el principio siempre quiso que Maguire estuviera en su equipo, dijo que Inglaterra tiene muchos buenos centrales. Pero Maguire siempre ha tenido un lugar en el equipo de los tres leones, nunca se nos pasó por la cabeza no llamar a Harry a nuestro equipo, dijo Southgate, citado por el Manchester Evening News. Calidad probada según Southgate, Maguire siempre ha jugado bien en la selección de Inglaterra. Incluso se atrevió a etiquetar al zaguero como uno de los mejores defensores de la selección de Inglaterra. Harry ha demostrado su valía en este equipo, fue una figura clave en nuestro once inicial en las semifinales, así como en la final de la Eurocopa de ayer. Nunca dudo en decir que es uno de los mejores centrales de la selección de Inglaterra, subrayó. Acompañado de un colega Maguire no es el único jugador del Manchester United en ser llamado a la selección de Inglaterra por Southgate. Luke Shaw, que acaba de recuperarse de la COVID-19, también fue convocado por el técnico para este parón internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!